Hoy el Consejo de Bogotá debatirá sobre la medida que se le hizo a la EPS Capital Salud para que garantice la entrega de los medicamentos a todos sus afiliados. La Superintendencia Nacional de Salud afirmó que se han recibido más de 2.804 quejas contra esta EPS y que más de 745 corresponden a restricciones y o a negaciones en la entrega de los medicamentos. Capital Salud deberá entregar un informe detallado sobre las medidas tomadas para garantizar la entrega de los medicamentos. De lo contrario, se impondrán sanciones contra la EPS y contra su representante legal.